La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el link de la información sobre esta noticia, la policía le agredió a un hombre, porque no van a buscar los chonas. ¡gustarme! este me da la que se... mira la esposa a dicha menor de edad mirá la esposaron a la menor ¡Cercate! ¡cercate! ¡Ahí la mirá! mirá la menor de edad está esposada ¡es una menor y la están esposando! ¡espero no la pueden esposar! ¡mirá! ¡estamos picando! No podes desfosarme, le pegaste a la menor. Está pasando la menor, eh. ¡Dios, a ti no es una menor! ¡Salvo en el par! ¡Vamos con la armada esto! ¡Van a salir de cámaras ustedes! ¡Es una menor! ¡Vamos con la armada! ¡Vamos con la armada esto!